vamos a empezar ya con estas preguntas no, a ver, es que hoy me acaban de decir por pinganillo que se cumplen dos años de la docuserie no, de la docuserie no, del día del tráiler, te acuerdas que nos conocimos hablando del tema del día del tráiler, nos conocimos bueno, nos escribimos, o sea, fue un formato nos chateamos, como antiguamente los chats de Terra, InfoChat la licepe de lo que soltó en ese plató mira, cuenta cuenta los días que te queda a ver, me lo ha dicho Marina antes mientras que estábamos en la intro, me ha dicho que hace dos años, porque yo no, porque yo no sepa que yo sé perfectamente las fechas me sé mejor las fechas de la de la docuserie el 21 de marzo y el 16 de tantas veces, tantos vídeos que hemos sacado mejor que algunos cumpleaños de mi familia, cuidado no me extraña, pero o sea es tan fuerte que se cumplan dos años día arriba, día abajo de de el día que Antonio David que además he visto el clip ay Tessa mira Tessa de verdad puede ser más bonita gracias por existir que bonita eres de verdad estoy yo emocionada que el cansancio a una le pone tonta que escúchame que por favor he visto el otro día el clip en Twitter de cuando a Antonio David le ponen ese trailer de Rocío contar la verdad ya no sé ni lo que digo contar la verdad para seguir viva ya busqué mi vídeo y lo comentamos lo que pasa que no me acuerdo como era era creo que era algo de sí mismo en la miniatura pero claro fue brutal porque los dos tres minutos de silencio de Antonio a nivel televisivo vale bueno a nivel televisivo y lo que supuso eso por la encerrona que le hicieron que lo vieron todos del plató de Sálvame y él fue como el último él televisivamente es muy bueno pero esas caras o sea para mí fue historia de la televisión y claro luego ya historia de un destrozo jamás se imaginaría él en ese momento jamás se imaginaría él lo que lo que le deparaba a la semana siguiente porque es que ni siquiera fue a tiempo ni nada fue como a la semana siguiente yo te digo una cosa mira justamente ahí fue a partir de la emisión del capítulo cero me acuerdo perfectamente perfectamente además lo publiqué en La Razón que ya empecé ahí yo ya me empecé como a implicar también a nivel personal y sí que es verdad que desde la productora me filtraron el tema de que Rocío había quitado algunas demandas me filtraron el acuerdo que evidentemente en ese acuerdo verbal estaba Antonio David aquí no puede seguir y así fue es que me acuerdo que lo publiqué antes de que pasara eso lo tienes tú confirmado sí 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 lo publiqué antes de que pasara o sea te quiero decir y bueno se negó como no está escrito porque lo que sí salió en una de las sentencias ¿quién lo negó? lo negó Carlota claro claro ¿o quién lo negó? no me acuerdo pero yo no tenía esa información por confirmar o sea sé que salió sí sí fui yo fui yo fui yo y de hecho en el primer vídeo que yo hago de la docuserie el primer vídeo que yo hago del primer episodio ahí lo ahí lo comento y pongo creo que incluso capturas del titular pero luego como que eso lo negarían en Telecinco seguramente y claro luego en la primera sentencia lo que sí sale escrito en la sentencia es acuérdanlo de quitar la demanda entonces claro por eso yo y que me lo negaron y que alguien me negó eso también dije me estaba dando una impotencia porque claro tampoco podías desvelar la fuente no podía y era como por favor en fin o sea estoy buscando el vídeo y mira lo que me sale aquí ¿te acuerdas? hace un año mira madre del amor de Dios pancracio del amor del arte y divino por aquí este es el vídeo mira este es el vídeo la sucia jugada con Antonia Biflores esto fue que me puse a ver tú de rubia yo de rubión pollete que aquí se ve muy bien pero luego en persona bueno sentaron a todos los y al propio mira sentaron a los colaboradores le pusieron el trailer es que que fuerte tío él ese mismo día vale voy recordando él ese mismo día aquí él ese mismo día estaba hablando de que él iba ahí a defender a Olga a Superviviente claro me acuerdo me acuerdo fíjate la 13-14 también a Olga de que la contrataron para Superviviente mientras que se estaba gestando esto pero por supuesto o sea fue una encerrona en toda regla además yo no sé eso lo desconozco hasta qué punto una vez firmado el precontrato y luego el contrato hasta qué punto ya se puede echar atrás porque ahí habría una penalización gorda ya imagino que imagino que si no se hubieran planteado las cosas pero pero fue fuerte y la verdad es que lo de Olga en Supervivientes por mucho que te paguen que no lo dudo el aguantar emocionalmente psicológicamente eso imagínate ya en España pues imagínate en Honduras totalmente aislada y recordemos las bromitas del no tiene coño perdón no sé si se puede decir las bromitas que hicieron allí etc te quiero decir cuidadito o sea cuidadito con eso eso fue en fin muy fuerte es que este programa lo que tiene es que no me avisa de los miembros no me avisa y entonces muchas veces me da cosa porque no quiero ser desagradecido Román ha regalado 50 miembros 50 miembros yo quiero que tengo que hacer o ya no me da tiempo ya no me da tiempo ¿no? ay que no me da tiempo 50 miembros Marina es para ponernos en pelota 50 miembros Román hijo mío un beso enorme te queremos ¿quiere que te coma el cimbreo o algo? un beso rey 50 miembros 50 miembros oye Román estoy fiel se ha ido a todo oye 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 renueva tu membresía está todo el rato ahora es miembro ahora es miembro ahora es miembro ahora es miembro sí 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 qué locura qué locura vamos a escuchar vamos a escuchar lo que dijo Loli Céspedes precisamente un rato antes de que a Antonia V le pongan el trailer y de que la gente sepa sobre este documental porque nadie sabía nada de este documental no bueno nadie sabía nada no lo sabía el público lo que no sé fijaos cómo lo llevaron en secreto antes de que pongas el clip fijaos cómo lo llevaron que no nos enteramos no se filtró o sea siempre algunos medios filtramos algunas cosas porque nos enteramos antes tanto tal programa prepara no sé qué tal fichaje nada nada o sea esto fue yo creo el secreto mejor guardado de la historia de TV5 y mira que yo hombre evidentemente Anaís que yo tenía relación con ella porque estuvimos a punto de trabajar juntas en otro programa y tal siempre nos habíamos llevado evidentemente no lo iba a filtrar pero vamos que lo sabían tan 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 poquitos que fue tan fuerte que nos enteráramos toda España nos quedáramos con la boca abierta aquel día que vimos ese trailer fue como ¿sabes? o sea cambió por completo la historia se ha grabado se ha guionizado se ha montado es que estaba grabado claro cuando ya nos enteramos cuando ya está entera estaba entendedme establecido el guión consensuado preparado grabado editado o sea es que claro llevaban meses y meses y meses y Antonio David ahí de conejillo de India creo que llegaba creo que llevaba un año y medio un año y medio un año y medio claro pues desde que desde que Rocío Carrasco ¿no? en sus últimos informes dijo aquí por lo legal ¿no? pues vamos a por lo mediático ¿no? claro además coincide también con que se habían estado paseando con los papeles por ahí con dos mil folios decían eso es en un delu lo dijo Kiko Matamoro y Belén no lo dijo María Patiño y Kiko Matamoro nos consta que Rocío y Fidel se han estado paseando por varias oficinas importantes de algunos medios a ver quién le hace el tema coño mira lo hicieron allí mismo y mira no no vamos vamos o sea ay mira que no le deja renovar con el iPhone un beso Raquel no sé el por qué no sé el por qué pero bueno quien pueda que se haga miembro y quien no no pasa nada pero quien pueda que se haga miembro que creo que solamente es un eurito ¿vale? oye antes dime dime Reina no que antes que la gente va a dirija que tontería estás diciendo pero que antes de que pongas el clip bueno no pon el clip que no viene a cuento luego lo comento porque va a decir la gente que es tonto sí sí dale 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 Cristina por favor ¿y yo un maltratador de qué? cuéntame explícame por favor yo aquí a Antonio de Avila veo una actitud de una persona era amiga de Rocío Carrasco vivían en Badalona y tuvieron vale y ahí la cosa ahí si os dais cuenta cuando empieza calle aquí entra una cosa que le piden que dejemos a ver vale aquí entra el director a mandarlos a callar y a que cambien de tema yo que sé porque se explica vale o sea si yo estoy callado o sea dime tú a mí por qué no pueden hablar del tema o sea si la mola o sea si supiera ya pensamientos eso fue quería poner otro clip pero no lo cogió pero bueno hay otro clip donde dijo tú cuenta los días tú cuenta los días que te quedan muy poquitos días luego hicieron la tontería esta de vendarle los ojos con Frigenti que es mortal porque incluso están como de broma con él oye el internet y YouTube que está hoy está YouTube un poco tonto me están diciendo por aquí pero ese es el tuyo ¿no? o no es que lo veo vale no en el canijo han pasado cosas que no podíamos moderar que no podía está hoy YouTube un poco tonto pero sí sí a ver aquí está Valdepera le vendan los ojos a Antonio Abid y empieza Valdepera como a hacerle juego así para ver si ve y es como hombre si tú piensas que tienes un maltratador en plató no es ese el juego no es ese el trato vale pero tú te crees que a ellos les importaba o sea en fin total luego está el momento en el que le ponen el tráiler que eso lo tenemos que ver aquí en Twitter por favor es que eso es eso es es adictivo historia de la televisión y a la vez que fuerte es que lo han subido ya te digo ayer o antes de ayer lo he visto no lo he visto tres veces seguidas digo madre mía este no el sálvame que cambió la historia no esa es la imagen pero esa es la imagen del día pero no no es este todos ellos son son la historia de construirse a ir viva se traba no no ese no es es que no lo ponen mira aquí cuando le ponen las vendas esto que te acabo de mencionar y el tráiler este ese ahí es eso es le han pagado mucho por esto la primera pregunta fue malísima yo creo que le han pagado mucho por contar la verdad para seguir viva es brutal la primera pregunta claro pero él no sabe lo que le viene pero ahora visto a posteriori es una cagada ¿sabes? porque que te preocupes primero por cuánto le han pagado a ver que ella cobra igual que cobras tú o sea es que todos cobramos bueno un poquito más un poquito más pero bueno sí supongo que vamos la verdad es que fue pero bueno estas palabras fueron después de tres minutos de silencio o sea tres minutos su verdad para seguir ganando dinero le dicen no vayas por ahí no vayas por ahí ¿lo ves? sí Laura Fá se lo está diciendo en bajito no voy a hablar más porque tampoco quiero equivocarme pero se avecina tormenta y tanto que se avecina ¿qué estaría pensando? a ver la verdad que la cara da un poco de miedo de susto o sea te conmueve te conmueve un poco te conmueve un poco uff claro es que a ver si él ha estado lo han estado o sea él ya ha estado viendo durante los años que lo estuvieron investigando ¿no? él ha estado viendo por donde tira la cosa ¿no? los tipos de argumentos que hacen y demás entonces claro él ya se imagina que ella por donde va a tirar se lo puede imaginar lo que no se imaginaría es tanto y que además la cadena iba a colaborar en la manipulación porque a lo mejor él se pensaba bueno me va a poner de maltratador pero aquí va a existir debate jamás claro bueno Antonio Avic es muy inteligente vosotros creéis yo no sé hasta qué punto hombre lo que iba a venir desde luego yo creo que nadie se lo imaginaba ni él ni nadie pero yo no sé hasta qué punto te quiero decir fue un poco sorpresa o no fue tan sorpresa porque es que yo no me puedo creer que en una cadena tú estés trabajando ahí y nadie o sea porque fue una encerrona brutal es que es una encerrona brutal o sea a un nivel que es que te quiero decir que haya pasado dos años o se me ha pasado volando pero te quiero decir cuidadito que yo lo llamo siempre huracán Rocío Carrasco pero es que es huracán Rocío Carrasco porque el huracán y las consecuencias que ha dejado es que claro tantos niveles televisivo a nivel social a nivel de la prensa del corazón a nivel a nivel que de audiencias que para mí ha contribuido evidentemente a lo que hay ahora a nivel de política a nivel de polarización a nivel de tío es que España o sea yo creo que nunca o no sé qué opinarás tú pero yo creo yo nunca he visto en la prensa del corazón en la televisión algo de semejante magnitud o sea que la gente en la calle hable más de eso que de cualquier otra cosa o que te lleve un tema del corazón que te lleve a irritarte hasta ese punto a la gente a bloquearse a enfadarse a gritarse es un poco así mira la chau 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 Gracias.